Si volviera a vivir, esos días que han pasado, cuán distinta mi vida, no tendría que sufrir. No lo puedo negar, fue mi orgullo primero, es por eso que lloro, no poderlo olvidar. Me creí del amigo, que se dijo sincero, y por ser yo muy hombre, yo la quise perder. Esos días que han pasado, ya no volverán nunca, porque amor verdadero, solo existe una vez. Gracias por ver el video. Me creí del amigo, que se dijo sincero. Y por ser yo muy hombre, yo la quise perder. Esos días que han pasado, ya no volverán nunca, porque amor verdadero, solo existe una vez. Corazón, tu dolor, ya no tiene remedio, y es el fruto de aquello, que tu orgullo le dio.